Jujuy, juequitas con la banda uno carnavalera A ver si hacemos palmas arriba Adentro, flor de chuca y saca Me voy de tu lado, me voy llorando Porque te dejo mi pobre corazón Me voy llorando porque te dejo Y a ver si hacemos palmas arriba Suena, 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 suena Que suena la banda ¿Dónde están los solteritos a ver? Quiero ver ese zapateadito Adiós mi amor, adiós mi adorada flor Por el perfume de tus caricias podré sobrevivir Con el perfume de tus caricias podré sobre Vuelo, vuelo Se acaba, se acaba, se acaba A ver si hacemos palmas arriba A ver si hacemos palmas arriba Como si las flores fueran Como si las flores fueran remedio para olvidar Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Ajá Arriba los sedientos Chup, chup, chup Y eso Alá El zapateadito Fuiste mi amor Fuiste mi primer amor Tú me enseñaste a querer No me enseñes a olvidar Eso yo no quiero aprender No me enseñes a olvidar Eso yo no quiero aprender Unita más comadrid A ver esa mano, la mano, la mano, la mano, la mano Y dice Adiente ¿Quién es ese pajarillo Que canta sobre el limón? Anda y dile que no cante Que me roba el corazón Anda y dile que no cante Que me roba el corazón Bueno, bueno Unos Quieren con el alma Otros con el corazón Yo solito te he querido Alma, vida y corazón Yo solito te he querido Alma, vida y corazón Bueno, bueno La, 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 la,y la, la,y la,y la, la,y 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 se acaba Yo solo te he querido, alma Mirando, bonita a Mar Ahí va esa cueca copadrita Adentro La floremosa de mi corazón Porque será tu sufrimiento Yo la quiero, suele calmar mi tormento Yo la quiero, suele calmar mi tormento En la tristeza de mi soledad No puedo dar un consuelo Cruel destino la de llevar a la muerte Cruel destino la de llevar a la muerte Ya no puedo más sufrir tanto Y tanta fue mi desventura Ay, 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 que me muero Tanta fue mi desventura Ay, 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 que me muero Tanta fue mi desventura Ay, 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 que me muero Se viene para las comadres borracha Vamos, vamos Feliz jueves de comadres a las comadritas Quiero que canten todos, dice, dice Borracha está mi alma En esta noche dejó el dolor Cuando quise olvidarme Ya no podía, nunca había mojado Cuando quise olvidarme Ya no podía, nunca había mojado Que suelen los caños Que suelen Eso Con la banda A ver si cantamos Quiero morir borracha A pedazos Quiero morir borracha A pedazos De mi corazón A pedazos De mi corazón Que suelen No bisa Con la banda De mi corazón Y a pedazos Quiero morir borracha Quiero morir borracha газete De mi corazón no pueda, nunca había mojado Gracias.